Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 Allá viene La Quinceñera, se dejó venir caminando, ahorita vamos a seguir caminando, me imagino otra vez, con su vestido rojo, con guantes ... ... ... ¡Muchas gracias! este vestido rojo con blanco chambelanes y demás, bien elegante todos y arre porque nos alcanzan entre escuelas y caballos que se alisten los jinetes que galopen esos cuacos y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC primero les pido disculpas llegar tarde pero las relaciones me traen bien la primer equipa me llegaron muy tarde y de ahí ya bueno pues sean bien bebidas y te vienes a la casa de Dios ¿cuál es tu nombre en concreto? Ailin Baro Ailin Ailin Baro Vienes pasos ya me vendes a la casa de Dios Ailin Baro 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 Amén. 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 Palabra de Dios. Amén. Amén. Salmo responsorial. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habrían devorado vivos el fuego de su cólera. Todos, nuestra ayuda es invocar al Señor. Las aguas nos hubieran sepultado. Un torrente nos hubiera llegado al cuello. Un torrente de agua encrespada. Bendito sea el Señor, porque nos permitió que no nos despedazaran con sus dientes. Todos, nuestra ayuda es invocar al Señor. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor. ¿Qué hizo el cielo y la tierra? Todos, nuestra ayuda es invocar al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con el padre, a la hija con la madre, a la nuera con la suegra. Y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que salga de su vida la perderá. Y el que la pierda por mí, la salvará. Quien lo recibe a ustedes, la recibe a mí. Y quien me reciba a mí, reciba al que me ha enviado. El que reciba a un profeta por ser profeta, recibirá la compensa de profeta. El que reciba a un justo por ser justo, recibirá la compensa de justo. Quien diele. Aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, les aseguro que no quedará sin recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, Jesús partió de ahí, para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Siéntese, por favor. Nosotros somos invitados. Estamos aquí los que somos invitados. De verdad, todos los que vienen de rojo. Me imagino que son chambelanes, las damas que también fueron invitados. Sí, gracias. No vienen ni un colado por ahí. No. Ya, de verdad, los que están en misa son los que, en Brasil, ya la llena de comida, porque no están aquí. Ya son los gorones. Es decir, no, qué bueno que en tu fiesta haya mucha gente y que en tu comida haya bastante gente también. Pero, menos como cabos a dar gracias, porque esa es la visa, pues, de acción de gracias, por los que tienen que venir. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que hacer como, sobre todo tu equipo, hacer como una especie de inventario de lo que tú tengas en tu mente y en tu corazón, como hacer un recuento de las cosas con las cuales hoy estás muy agradecida con Dios. Sin duda, bueno, pues, hay tanto que agradecer. Me agradezco a tus papás y yo creo que, pues, con todo respeto, somos jóvenes tus papás. Tienes ese privilegio de tener padres jóvenes que te puedan entender mucho más también. Yo diría que, o sea, los papás no son nuestros amigos, son los dos papás. Y como papás, pues, son como una especie de, también de autoridad. Dice, el mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Y entonces, yo creo que la mejor manera de honrar a un papá, de honrar a una mamá, es agradecer a Dios el amor entre ellos dos y que los tienes, que están juntos. Gracias al amor de Dios, estás aquí también, si no, no hubiera sido. Entonces, agradezco a Dios el cariño que hay entre tus papás entre ellos dos. Yo creo que la bendición de los hijos es que yo ya estoy bien viejo y gracias a Dios, tengo a mi papá y mi mamá. Ya tienen 83 años los dos y siguen para un lado y para otro juntos. Y eso, para mí, es una gran bendición. El amor de mis papás no es el regalo más grande que me han dado. Sí, sin duda, cuando era niño y adolescente, joven, me dieron, sí me dieron cosas. Mis papás eran muy trabajadores. Nunca me faltó nada, pero yo creo que el regalo más grande que nos le pudieron haber dado y todavía no lo siguen dando es que ellos andan juntos para todos lados. Es mi mayor bendición, mi mayor regalo. Yo te invitaría y te veras valorarlo. Cuéntame, una de las más grandes bendiciones que Dios te ha dado, el cariño, el amor de tus papás. Confía en el amor que también, no solamente en el amor que ellos se tienen, sino confía en el amor que ellos se tienen también. Yo creo que el amor es un acto de fe. Hay que creerlo bien cuando una persona te dice que te ama, pues se lo crees. O puede ser que no tengas mucha confianza porque no te ha dado siglos, ¿verdad? Por haber sido entre amigos, entre amigas, cuál cariño, cuál amor, si te la pasas regaleándome, insultándome, menospreciándome, ahí no se ve el agua. Pero yo creo que tus papás a través de estos 15 años te han dado muchas más cosas. Eh, mira lo que estamos organizando hoy. La fiesta es un signo de amor. Mira tu vestido para las que está está así como que viene al 100% ese vestido, ¿verdad? Todo lo que yo veo ahorita son como expresiones de amor de los jóvenes que se pusieron la mano o tú les dijiste no sé quiénes sugerirían todos los vamos a vestir de rojo y hacer el gasto con un matizino o le regalaron el vestido ese tan delegado que traen. No, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el gasto por Ailín. Vamos a ponernos presentables, ese día la fiesta vamos a hacer que la fiesta de Ailín luzca. Y claro que la presencia de ustedes también les aseguro es una bendición para ella. Pero mira, hoy hay tantas muestras de amor para ti es porque debe de estar muy contenta agradeciéndole a Dios. Y bueno, gracias después 15 años de día tengo que hacer un recuento de todo lo que yo he estado. ¿Te recuerdo esto amiga? No, no me digas. Bueno, yo te diría así como tienes amistad, así como tienes ¿tienes Facebook? ¿Ya tienes 5 mil? ¿Amigos no hay que sí? ¿Está bien? Vamos a estar ¿Está bien? Hay un gran rato a ver si tengo un montón de amigos bueno, pues así miraba el tiempo de la amistad con la persona de Jesús. Nada más que Jesús no tiene Facebook, no tiene Instagram, no tiene Telegram, no tiene Whatsapp, no tiene Twitter, no tiene nada de eso. Lo único que tienes es el diablo con la oración. Ahí te revelamos una Biblia, pues ahí busca los evangelios ahí entienden. En tu oración al ratito en tu comunión y esa es la forma en que nos acercamos a aquel que le da sentido a la vida. Orientación a la vida. Ahora sí que sabor a la vida, por eso que les decía a los discípulos ustedes son la sal de la tierra, ¿cómo es el sabor a este mundo? Este mundo a veces tan desabido, tan desalubre, tan no sé qué, si los cristianos tienen que poner de la vida. Yo conozco jóvenes y aquí mismo no conocemos que nos analizan, no me falte tu amor y que no me falte el amor de mis padres, que no me falte el amor de mis amigos, pero sobre todo que no me falte aquí en la mano. aquí se me hace sentido a la vida. Y luego también cuando hablamos de celebrar 15 años estamos viendo el futuro. La juventud que viene de 15 años de juventud un poquito más de... Bueno, ahora con la... con las personas de la medicina y el ejercicio y los suplementos son noticias, voy a decir lo que dije hace rato. Ya hay mujeres de 40 años que se ven bien jovencitas, tal vez ya prolongamos un poquito más la juventud, pero siempre hablamos de fuquilla. Miren, la vida es un caminar, siempre es un proceso, siempre, siempre. No vienes de nuestro físico. Ahorita estás jovencita, estás en la vida, estás en la belleza de la juventud, pero de aquí a unos 40 años vas a estar canocilla, hogarilla, panzoncilla, ¿no tenés? Ángel, ¿no tenés? Son los días de ángel. Y tu cuerpo te va a decir ya no soy la misma de hace 15 años más que me he de agradecimiento, contenta, muy alegre, alegrinar a Dios todas las bendiciones que te daban. Si en tu vida ha habido algún las cosas dolorosas todas las tenemos. Hasta yo, el Padre, acá las tengo cosas que me duelen. Por ejemplo, que ahora que estaba la pandemia se volvieron los años militares. ¿Quién nos hace el favor de pasar a leer estas previsiones que aquí tengo? Cuando desea gente aventada hay una de esta niña también. A cada condición diremos y te rogamos, Señor. Por todos aquellos que entre nosotros y en cualquier lugar del mundo trabajan para dar a conocer la palabra de Dios y el Evangelio de Jesús, oremos. Por todas las personas de buena voluntad que nos han conocido la alegría de la fe o que se han alejado de ella, oremos. Por quienes vienen lejos de su casa, por los encarcelados, por los débiles y excluidos y por los que sufren persecución, oremos. Por nosotros y por todos los miembros de nuestra parroquia, oremos. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo y aumente en nosotros el deseo sincero de acoger la semilla de tu palabra y de que fructifique en obras de justicia y paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sigue, Jesús. Amén. 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 La piedra y la puerta, la puerta y la puerta Le pierdo un poco, haga una oración, un sacrificio, sea agradable a Dios amado y todo poderoso. Le pierdo un poco, haga una oración, un sacrificio, sea agradable a Dios amado y todo poderoso. Le pierdo un poco, haga una oración, un sacrificio, sea agradable a Dios amado y todo poderoso. Le pierdo un poco, haga una oración, un sacrificio, sea agradable a Dios amado y todo poderoso. Le pierdo un poco, haga una oración, un sacrificio, sea agradable a Dios amado y todo poderoso. Le pierdo un poco, haga una oración, un sacrificio, sea agradable a Dios amado y todo poderoso. Le pierdo un poco, haga una oración, un sacrificio, sea agradable a Dios amado y todo poderoso. Le pierdo un poco, haga una oración, sea agradable a Dios amado y todo poderoso. Le pierdo un poco, haga una oración, sea agradable a Dios amado y todo poderoso. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Le pierdo un poco, haga una oración, sea agradable a Dios amado y todo poderoso 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 amado. Le pierdo un poco, haga una oración, sea agradable a Dios amado y todo poderoso amado y todo poderoso amado y todo poderoso amado y todo poderoso amado. Le pierdo un poco, haga una oración, sea agradable a Dios amado y todo poderoso amado y todo poderoso amado. Le pierdo un poco, haga una oración, sea agradable a Dios amado y todo poderoso amado y todo poderoso amado y todo poderoso amado y todo poderoso amado. Le pierdo un poco, haga una oración, sea agradable a Dios amado y todo poderoso 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 amado. Le pierdo un poco, haga una oración, sea agradable a Dios amado y todo poderoso amado. Le pierdo un poco, haga una oración, sea agradable a Dios amado y todo poderoso amado y todo poderoso amado. Le pierdo un poco, haga una oración, sea agradable a Dios amado y todo poderoso amado y todo poderoso amado y todo poderoso amado y todo poderoso amado. Le pierdo un poco, haga una oración, sea agradable a Dios amado y todo poderoso amado y todo poderoso amado y todo poderoso amado y todo poderoso amado. Le pierdo un poco, haga una oración, sea agradable a Dios amado y todo poderoso 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 am apóstoles. La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz, la paz de Dios, esté con todos ustedes. Fraternalmente, nos ofrecemos la paz. En piedad, de los siglos, Señor, en piedad. Yo quiero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Damos la paz, oh Señor, para la paz. Este es el Cordero de Dios, que borró el pecado del mundo. Bendito los invitados a la mesa de su reino. Señor, Dios, bendito. Bendito los invitados a la mesa de su reino. Bendito los invitados a la mesa de su reino. Bendito los invitados a la mesa de su reino. Bendito los invitados a la mesa de su reino. Bendito los invitados a la mesa de su reino. Bendito los invitados a la mesa de su reino. Bendito los invitados a la mesa de su reino. Bendito los invitados a la mesa de su reino. Bendito los invitados a la mesa de su reino. Bendito los invitados a la mesa de su reino. Bendito los invitados a la mesa de su reino. Bendito los invitados a la mesa de su reino. Bendito los invitados a la mesa de su reino. ¡Gracias! 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 Felicitos, amén. Ahora sí, vamos a hablar con el primer grado. Ahora sí, la foto. Muchas felicidades. Gracias. Y ya terminamos la misa. Mira. Un aplauso. Bravo, bravo. Ya viene saliendo Aileen. Que cantaba el rey David, hoy por ser días de sus santos, se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se me quedó. ¡Mueltos los dos, señores! ¡Bravo! ¡Mueltos los dos, señores! ¡Mueltos los dos, señores! ¡Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte! ¡Mueltos los dos, señores! Nosotros todos con gusto y placer a felicitarte. ¡Mueltos los dos, señores! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la vela del bautismo, cantaron los ruiseñores, que viene amaneciendo, que hoy es el día de hoy. En la vela del bautismo, cantaron los ruiseñores, que viene amaneciendo, que hoy es el día de hoy. En la vela del bautismo, cantaron los ruiseñores, que viene amaneciendo, que hoy es el día de hoy. Quisiera bajarte todo, no es para saludarte, no es para decirte adiós. En la vela del bautismo, cantaron los ruiseñores, que viene amaneciendo, que hoy es el día de hoy. Quisiera bajarte todo, no es para decirte adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La Hora de Corte ¡Suscríbete! ¡Aquí vamos! ¡Miren nomás! ¡Estabamos caminando hasta allá! ¡Hasta la Casa de la Festejada! ¡Oh, bueno más! ¡Andamos a Elinkado! ¡15 años! ¡Miren! ¡Con éste vestido rojo bonito! y la luna se niega nunca más la risa de la inscripción de tus alas Dios te iguale, lazo en tu miel pues aquí vamos ya para la casa donde va a ser la comida, es casa de la familia que oiga? Vargas y que va a haber de comer ahorita? barbacoas, mole, arroz y ya saben porque el mole de acá es hecho en casero, no es comprado en la tienda y chévere compadre, como dijo el padre que agua de piña hasta aquí vamos y ahí viene el mariachi para allá atrás y vienen muchos chambelanes, muchas damas y bueno, se va a poner bonita la fiesta acá, 15 años de Lina, aquí en Lincada, Guadalcáceres, Don Luis Potosí ahí le mandamos saluditos a la gente que no pudo venir a la gente que está por allá en Estados Unidos, a la familia Migueles a quien le mandamos saludos comparito? quien no pudo venir comparito? no, pero quien no pudo venir de... a mis hermanos como se llaman? a mi hermano Vargas, Pedro Vargas, Ramona Vargas y Juana Vargas ellos donde se encuentran? no, no se pueden encontrar pero están con nosotros desde allá a Andila, pues ahí les mandamos saludos a todos ellos, claro que sí y bueno, aquí al ritmo de mariachi, oiga y ya vamos para la casa, con familia Vargas aquí en Lincada, Guadalcáceres, San Luis Potosí ya amo! ya aproxé y listo! no quiero hablar de nuestro lado, es por el futuro tiene muchas gracias... la mamá y el papá volteando aquí al celular el celular para una foto el celular es similar vecino lo que vemos no es de que llegamos vale la abuelita oiga unas palabras para su nieta ya que ya vinimos de la iglesia muchas felicidades y que esta bien guapa y que la quiero mucho y eso bueno aquí esta la abuelita recibiéndola y ahí viene el mariachi y todo muy bonito bien arregladito y No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.